¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. ¡Bim! Y estamos a punto de que sea la casa de las finales. Bueno, hoy se podría decir que es la casa de las finales. Sin duda. Vamos a hablar de las claves, de las eliminatorias, de las previas de ambos equipos, de cómo llegan, de lo que esperamos de cada uno de ellos. Y vamos a dar un pronóstico... Media hora lleva Sergio pensando. Hoy, amigos, tenemos un planazo por delante. Vamos a hablar de las finales apasionantes que empiezan mañana por la noche y que nos tienen en un sin vivir. ¡Qué planazo! ¡Qué planazo! Porque son una de las finales que a mí más me apetecen en los últimos años. Después de la era Cavaliers-Warriors, que fueron ahí varias seguidas y ya tenía yo ganas de cambios. Después tuvimos el tema de los Raptors, que estuvo bastante interesante. Pero fue una final muy descafeinada por las lesiones, al final. Eso es. Después tuvimos el tema Lakers-Nets en hit de la burbuja, que no estuvo mal. Luego la época de Giannis, tal. Pero esto... La época de Giannis, no. El año de Giannis. El año de Giannis. Pero me apetece mucho, ¿eh? Sí, sí. Esta eliminatoria creo que va a estar muy guapa. Y venimos aquí a hablar un poquito de todo eso. Os podéis suscribir, nos podéis seguir también en nuestras redes, Twitter, Instagram... Oye, 245.000, ¿eh? Hay que tenerlos. Tenemos una cosa pensada para los 250. Sí. No sé si va a salir. Ojalá. Pero lo tenemos pensado. Y puede estar muy guapo. Vamos a ver. Importante. Vamos a iniciar mañana el mes de reconstrucciones en la plataforma morada. Vamos a estar en Twitch y nos vamos a poner el traje y la gorra de General Managers. Lo del traje igual va en serio. Igual, literalmente. Y vamos a estar mañana a las 5 de la tarde en la plataforma morada intentando solucionar todos los problemas que han tenido los Nets, pero lo haremos también la semana que viene con otro equipo, igual con dos equipos incluso. Sí. Vamos a ir todas las semanas poniéndonos ahí el traje de General Managers. Tenemos intención de hacer durante este mes, o sea, que os avisamos para que ya pues vayáis yendo a Twitch, ¿no? A partir de mañana. Activate las notificaciones. Tenemos intención de que sea un mes muy gordo en Twitch. Hasta ahí podemos leer. Con un final... En pico. No, con un final... En pico. Que acabe bien. Y por el camino queremos hacer Nets, Lakers, Knicks, Mavericks. Heat. Igual Miami Heat también. Bueno, os iremos contando. Mañana de momento Brooklyn Nets. De confianza. Vamos a empezar viendo el head to head de estas finales. Boston contra Warriors. Resultado en temporada regular. 1-1. Han jugado solo dos partidos. Playoffs 2022. El récord de Boston es 12-6. El de los Warriors 12-4. En ataque en estos playoffs los Warriors han sido el mejor equipo y los Celtics el octavo. Defensa en estos playoffs. Boston, segunda mejor defensa. Sexta la de los Warriors. Net rating. Boston, mejor equipo. Warriors, segundo mejor equipo. Los Celtics son el único equipo con balance positivo contra los Warriors en la era Kerr. Esto es muy bonito. Además, han salido, chicos, un montón de datos estos días que a mí me encantan. A ver. Por ejemplo, ahora que ha salido la peli de Top Gun. Vale. ¿Sabes? De Tom Cruise. Sí, sí, sí. La vez que salió la primera peli de Top Gun, ganaron los Celtics el anillo. ¿Sabes? Y ahora los Celtics que salen... Agárrate a eso si puedes. Han salido 85.000 cosas de estas que a mí me hacen mucha gracia. Claro. Sí, sí. La cosa está muy bien, ¿no? La cosa está muy bien siempre. Hay que decir que el récord, me parece, de los Celtics en la era Kerr contra los Warriors es 9-7. Me parece, a favor de los Celtics. Y por todo lo demás, hay que decir que estos son unas finales. ¿Y todos esos datos valen de algo? Bueno, cada uno que se agarre. Cada uno que se agarre al que quiera. Pero, evidentemente, vamos a ver una cosa completamente diferente a lo que hemos visto en temporada regular y a todo. Yo creo que es bonito porque es un enfrentamiento. Seguramente sea el enfrentamiento del mejor ataque contra la mejor defensa, aunque a nivel numérico no hayan sido exactamente así. Pero el mejor ataque de estos playoffs sí que han sido los Warriors. Los Celtics se puede decir que son ahora mismo la mejor defensa de la NBA o que han sido en los últimos meses de 2022, seguro. En la segunda parte de la temporada, la mejor defensa de la NBA. Y creo que va a ser un poco esa guerra, ¿no? El ataque de los Warriors contra la defensa de los Celtics y a ver quién sale ganador de esa batalla. Es bonito. Por cierto, es la primera vez desde hace no sé cuántos años que se enfrentan la mejor defensa y la segunda mejor de la temporada regular. O sea, dos equipos defensivos... Esto es lo de la defensa gana campeonatos, ¿no? Exacto. Pues aquí estamos, aquí estamos. Vamos a ver, claves de la serie para los Warriors. Experiencia en finales, amigos, 123 a 0. Esto lo hablamos en el podcast, que por cierto estuvo muy guapo, lo sacamos ayer con Daimiel. 123 a 0 en partidos de finales disputados por los jugadores. Esto es tremendo. Factor cancha 9-0 en San Francisco, a ver quién les gana ahí. Han tenido descanso y encima recuperan jugadores. Ojo con Peyton y tal. Y tienen mucha profundidad. La defensa de los Celtics no ha visto un ataque como el de los Warriors. Porque, amigos, hemos hablado mucho de la defensa de Boston, pero sabéis que el ataque de los Warriors no tiene nada que ver a nivel manera de frenarlo. No paran todo el rato de moverse, mucho bloqueo indirecto, mucho cambio por aquí, la catapulta infernal esta que igual hacen en esta serie también, Pooley y Curry, Clay también por ahí moviéndose. O sea, hay que hacer lo peor de defender a veces cuando hay un jugador muy bueno en el otro lado, que es intentar frenarlo y encima sumarle todo el movimiento sin valor que hay alrededor. O sea, es una pesadilla a pesadilla. Sí, durante 24 segundos. Además, porque está la posibilidad de que, bueno, que aciertes en la primera, ¿no? Hagas un buen cambio aquí. Los Celtics son una defensa que cambia muy bien en los bloqueos. Puedes acertar a lo mejor en los tres primeros, pero va a haber una puerta atrás en el otro lado. De repente está Draymond jugando un 4 contra 3. Es que además te despistas en el segundo 22 de posesión. Y es una bandeja. Y es una li-up que te quedas con cara de tonto. Sí, sí. Entonces, bueno, vamos a ver si la defensa de los Celtics también a nivel desgaste, que los Celtics llegan bastante tocados a ese nivel. Han tenido unos play-offs duros, vienen de dos séptimos partidos. Con bajas en partidos, tal. En fin, vamos a ver porque el ataque de los Warriors no es moco de pavo. Stephen Curry llega muy bien. Decía Anthony en el podcast que llega ya con un porcentaje de triples muy bueno. 44, ¿no? Sí, algo así. En las finales de conferencia. Clay, sabemos lo que le mola el salseo, iba a decir. La basura. La fiesta, lo que queráis. Está Jordan Poole, por supuesto, por ahí. Pero es que ahora está Wiggins encima a buen nivel. Vamos a ver los que llegan a esta serie. Y vamos a ver el tema de la profundidad. Muy importante, seguramente, en estas finales. Es porque Kerr ya nos ha enseñado que vuelve Iguodal, aparece. Vuelve Otto Porter, que se ha perdido en los últimos partidos. Vuelve Gary Payton. Ya nos ha enseñado quintetos con Bieliccia. Vamos a ver la importancia del uni o no importancia del uni. Los quintetos pequeños con Draymond Green. O sea, tiene una variedad de recursos tremenda. Que te saca a Moody de repente. Eso es. Eso es. Mucho más que la que tiene Udoca en el otro lado. Y vamos a ver si va jugando con eso también, según avance la serie. A ver que quintetos le van funcionando mejor. Y ponerle más problemas a Udoca. Que tendrá menos donde ajustar. Vamos a ver. Y vamos a ver tema de experiencia también. Finales de partido. Todo este tipo de cosas. En las finales se nota mucho. Bueno, y el Kerr versus Udoca. Eso no lo hemos puesto, pero eso va a ser tremendo. Eso va a ser tremendo. Tremendo. Vamos a ver en el otro lado qué tenemos. Porque Boston llega más justo a nivel físico. Ya os hemos dicho a ver qué pasa con Robert Williams. A ver qué pasa con Jalen. A ver qué pasa con Smart. Smart no han tenido problemas para ganar lejos del Garden. Que eso es positivo. Frente al 9-0 este de los Warriors en casa. Bueno, el record de los Celtics por la casa era... Creo que es 7-2. Tremendo. Pérdidas más toma de decisiones. Importantísimo. Y el ataque de los Warriors no ha visto una defensa como la de Boston. Nos hemos puesto aquí un poco en plan Gerard Solé. De poner lo mismo para un lado bueno que para el otro lado malo. Que esto es interesante. Pero es verdad. Al final los Warriors, los equipos a los que se han enfrentado, pues no tienen nada que ver con lo que ha sido Boston. Que además vamos a ver si está todo sano y todo bien. Pero que tienen también diferentes registros. O sea, te pueden poner a Robert Williams en el centro de la zona. Y a nivel... A notar en la pintura que los Warriors es algo que hacen muy bien siempre. Pues te puede perjudicar a los Warriors. O pueden tirar con Grant Williams y jugar más pequeño. La pared. Con Horford. O sea, tienen también versatilidad. Pero la línea defensiva es tremenda con muchas opciones. Sí, bueno. Yo creo que va a ser muy importante también de Rick White en esta serie. Porque es un pesado por fuera. O sea, de los pocos jugadores que tienen los Celtics para perseguir por todos los lados a los exteriores de los Warriors. Uno de los mejores es de Rick White. Que va a perseguirte por todos los bloqueos. O sea, es muy pesado para eso. Yo creo que va a ser muy importante también en la eliminatoria. Así que también tiene diferentes registros Sudoka. Aunque no tantos, como decimos. Como pueda tener. Que es importantísimo. Pérdidas. No puede perder el balón de Boston. No puede perder el balón de Boston porque encima los Warriors corren. Y si corren los Warriors estás muerto. Se fulminan. Muerto. Entonces, no puede Boston tener los problemas de pérdidas que ha tenido en la serie contra Miami. Es verdad que los Warriors, en principio, en defensa, no son tan pesados como son los Heat. No hay tanto brazo. No hay tanto... Sobre todo por fuera. Entonces, entendemos que Taitum a lo mejor tiene menos problemas de pérdidas. O Jalen, menos problemas de pérdidas. Pero bueno, vamos a ver. Tienen que controlar como sea eso. Y luego, una cosa importante que no hemos puesto en las claves va a ser cuánto de pesados sean los Celtics atacando a los defensores peores de los Warriors. Es decir, poniendo a Kerry en todos los bloqueos, intentando que Jalen, que Taitum se queden con Kerry muchas veces, con Jordan Poole, que les busquen mucho. Y ver cómo hacen los Warriors para defenderse de eso, como han hecho en la serie contra Dallas, haciendo los shows estos muy largos y devolviendo al defensor a su sitio. Vamos a ver cómo esconden a Kerry y a Jordan Poole en la serie en defensa para que no se tengan que quedar con Taitum y con Jalen, porque van a tirar por encima de ellos, se los van a llevar hasta adentro. Y ahí seguramente tengan muchos más problemas. ¿Qué serie más interesante? Sobre todo también el tema factor cancha, que hemos puesto ahí el tema de ganar fuera. O sea, lo de 7-2 a la hora de hacer pronósticos. O sea, queremos que vosotros nos pongáis pronósticos. Ahora vamos a poner los de los expertos, tal, todo. Pero queremos que vosotros pongáis, porque esto, cuando tú normalmente dices 4-2, 4-3, y está este tema de, bueno, pero van a ganar fuera de casa. Si es que han ganado fuera de casa ahora contra Miami, tres veces. O sea, que es que es muy difícil en este caso con Boston, porque han ganado bastante fácil fuera de casa. Es tremendamente difícil y lo que os digo, sería muy interesante a todos los niveles. El rebote va a ser muy importante también, que en principio yo diría, viendo los quintetos, diría, igual tienen un poco de ventaja los Celtics, ¿no? Que los exteriores son más grandes en general y tal, pero los Warriors han dominado el rebote en la serie contra Dallas perfectamente, aunque Dallas era un equipo más pequeño. En fin, vamos a ver, pero muchas claves, muy difícil todo, y bueno, lo mejor de todo es eso, ¿no? Que al ser tan difícil, pues para el espectador debería ser una maravilla eliminatoria. Y puede salir por cualquier lado. Vamos a ver, vamos a ver. Muy interesante siempre en las series de playoff el tema Factor X. En Boston, ¿quién será el Factor X que marque la eliminatoria? Seguramente, pues en un partido será uno y en otro otro, ¿no? Pero queremos que nos pongáis vosotros también quién creéis que lo puede ser. Horford Smart, Robert Williams, Grant Williams, Derrick White, Jalen Brown. Todos estos han sido muy importantes en partidos de estos playoff. Y en el otro lado, pues lo mismo, pero con más casos. Incluso Poole, Wiggins, Looney, Iguodala, Porter, Payton, Klay, Draymond. Vamos a ver cómo va esto, porque es... Bueno, no han puesto a Moody, a Kuminga, o sea, porque... Podría haber sido. Vamos a ver, vamos a ver. Se ha hablado bastante del tema primer en mi pie de las finales de Stephen Curry, en caso de que ganaran los Golden State Warriors, pero mucho cuidado, porque los Warriors también, tío, yo lo pensaba el otro día. Estuve a punto de meterlo en el podcast. Stephen Curry es, muchas veces, el que hace posible todo el funcionamiento de los Warriors por cómo se mueve, por la atención que atrae y tal, pero a lo mejor eso hace que... Que Klay meta 30 puntos por el partido. Claro. Exacto. Y que luego en defensa sea también tenga un rol tal, entonces que al final pueda ser que el MVP de las finales se lo lleve a otro jugador que no sea Curry, aunque Curry sea el que permita que esos otros jugadores... Claro. Sí, aunque Curry sea el jugador de más impacto de la eliminatoria, a lo mejor el que mete 30 puntos es otro y entonces... O Wiggins, que defiende muy bien y luego en ataque tiene tiros abiertos y los mete, o sea, ojo con eso. El otro día, tío, estuve escuchando a Raymond Green, no me acuerdo dónde era, es en una de las entrevistas que tiene en YouTube o en alguno de sus... Sabéis que hace un podcast ahora y habla de todos los partidos y de todas las cosas. Y decía, respecto al tema este del MVP de las finales de Curry, decía, punto uno, que a Curry le da completamente igual. O sea, que a Curry no va a estar pensando en eso en ningún momento de la eliminatoria. Es que esa es otra, que es un tío súper... Bueno, es que es un tío que decidió, voy a empezar de suplente partidos para que siga a Jordan Poole porque las cosas están yendo muy bien. Y que venga Kevin Durant y me da igual que venga otra superestrella... Decía Draymond, Curry, por el tipo de jugador que es, por el estatus que tiene y por tal, podría marcar pick and roll todo el rato, sin parar. Y decidir él en el pick and roll todo el rato si se las quiere tirar todas, si quiere jugar él y tal. ¿Tú te dirás que va a hacer eso, Curry? No. Curry se ve, si ve que Klay tiene un emparejamiento bueno en un lado en el poste, va a marcar balón a Klay en el poste. Y si cree que Jordan Poole tiene un buen emparejamiento para tal, pues va a marcar una jugada para Jordan Poole, igual que las marcaba para Durant o las marcaba para quien fuera. ¿Por qué? Porque está pensando en el global, evidentemente. Está pensando en el bien del equipo. Entonces, es verdad que es curioso que un jugador con ese estatus, tan bestia, una de las mejores cosas de Curry es precisamente lo que decía José. Hacer de cebo, ¿sabes? Claro. Para que puedan pasar otras cosas en el ataque de los Warriors. Y eso a nivel estadístico, pues igual no se premia lo suficiente como para darte el premio MVP de las finales, pero es el más importante. Eso es. Entonces, vamos a ver cualquiera de los jugadores puede ser factor. Si te dijeran uno ahora mismo, o sea, si te dijeran, José, ¿quién va a ser el factor X de la alimatoria? A mí el cuerpo me pide Wiggins en los Warriors y además me gustaría que sea año de All-Star como titular y MVP de las finales. O sea, sería ya como una locura. A mí me pide Klay, ¿eh? Yo a Klay le veo loco completamente. Y en el otro lado me pide que Horford se vuelva todavía más loco. Sí, puede ser. Yo a Horford lo que pasa es que le veo que... Me pasa como con Curry, ¿sabes? A Horford le veo que va a hacer lo que le toque para que el equipo gane, ¿sabes? Entonces Horford a lo mejor mete 20 puntos un día, pero a lo mejor el día siguiente mete 2 y coge 17 rebotes. Y 4 tapones. ¿Sabes? Y al día siguiente igual coge 6 rebotes, pero da 8 asistencias y tal. Entonces, yo eso no sé si acaba siendo tan... Aunque sí, claro, un factor X puede ser perfectamente. Yo estoy con lo de Derrick White, ¿eh? Vamos a ver lo de Derrick White porque en esta eliminatoria me parece que puede ser muy importante. Como defensor pesado por fuera. Sí, señor. Vamos a ver pronósticos de medios americanos y de también Las Vegas. CBS Sports le da, de sus expertos, que son 8, 5 dicen que van a ganar los Warriors y 3 Boston Celtics. NBC Sports 4-0 para los Warriors, ¿eh? Solo hay 4 expertos y los 4 se van a ganar a los Warriors. Claridad, claridad. The Athletic dice Warriors en 7. SB Nation dice Warriors en 6. 538 le da 80% a Boston. Esto es la estadística avanzada, chicos. Y Las Vegas dice Warriors en 7 y Boston en 6. Sí, he puesto los dos resultados que más... O sea, digamos que menos se pagan, ¿no? O sea, los dos resultados que más parece que la gente... Que más probabilidades tienen de ocurrir, ¿no? Que son los de siempre en las eliminatorias igualadas. O sea, el sexto en Boston para Boston y el séptimo en San Francisco para golf. Y hemos puesto ahí que el pronóstico de Daimiel lo podéis escuchar en el podcast de ayer que nos dijo ya... Sí, sí. Yo creo que la sensación general es... Warriors son favoritos, pero hay también una sensación general de que la eliminatoria va a ser muy larga y de que Boston no tiene... Boston ha sabido responder a todos los problemas que le han puesto delante en estos playoffs. Sea cual sea el problema, te ganen en tu casa, te ganen fuera... Siempre ha sabido responder a todo y hay sensación también de que podrían saber responder a lo que les vayan a ofrecer los Wolves. Yo primero. Tenemos un gráfico, o sea, si quieres lánzalo al gráfico. He estado a media hora, chicos, con esto porque de verdad podría comprar prácticamente cualquier resultado. Llegao este momento. Es muy difícil. Es muy difícil, muy, muy difícil. José me ha dicho... Te va a joder, te va a joder si ganas a Boston y no has puesto Boston. Habiendo puesto Boston en las últimas eliminatorias... Correcto. Y habiendo dicho que el que saliera del Boston Milwaukee va a ser favorito. Entonces, pues ahí está. 4-3 para Boston. Boston en el 7. Los seguidores de los Warriors me van a matar. Lo sé, lo sé que me van a matar. Pero, bueno, yo creo que hay posibilidades reales de que Boston gane la eliminatoria. Lo cual ya me parece suficiente como para poner a Boston. Esto no quiere decir que no piense que los Warriors sean el favorito por experiencia, por factor cancha, por otras muchas cosas. Pero creo que hay opciones reales de que Boston pueda ganar la eliminatoria porque han demostrado que responden a todo, tío. Así que ahí está. Yo también lo creo, ¿eh? Yo creo que es una eliminatoria que puede pasar cualquier cosa. Que, por cierto, es el mismo resultado que decía Paul Pierce. Lo cual no sé si es bueno o malo porque Paul Pierce de objetivo no tiene nada. Hombre, poquito, poquito. Yo también creo que puede ser una eliminatoria larga. O sea, a mí me pega mucho que haya siete partidos. Ojalá, ojalá. Yo voy hacia el otro lado, 3-4 a favor de Golden State Warriors, cerrando la eliminatoria y ganando en el Chase Center. Un poco para recaudar también unos cuantos millones por parte de los Warriors. No estaría mal. No, yo creo que va a ser larga. Me pega. Y además aquí le doy ya, otra vez, le digo a los aficionados de Boston que si habéis seguido pasando eliminatorias y yo apostando en contra... Está bien, ¿no? Voy a seguir con esto. Luego a final de temporada... Lo mismo le puedo decir yo a los aficionados de los Warriors. Claro, a final de temporada me invitáis a una chuleta o lo que sea y la tenemos apañada. Pero yo voy con los Warriors en siete. Ojalá haya siete partidos y sea un plazo. Yo creo que podemos estar todos de acuerdo con eso, ¿no? Ojalá haya siete partidos. Nos gustan largas. Ojalá haya siete partidos porque sería una fantástica noticia. Y ojalá sean siete partidos igualados que van hasta el final y que se deciden al final del partido. Chicos, poniendo vosotros, ¿qué pensáis? ¿Cuál es vuestro pronóstico? ¿Cuál creéis que puede ser el factor X? Dejadnos todo en comentarios que lo vamos a leer y a disfrutar. Mañana. Q&A seguramente, ¿no? O Q&A. Puede ser Q&A o puede ser algo de rumores. O puede ser algo de rumores. Y por la tarde, cinco de la tarde, empezamos con las reconstrucciones. Igual venimos en traje. Ahí queda. Y eso no te lo puedes perder. Chao, chicos. Vaya finales vienen. Chao. Vamos para allá.